Demostración visual de la diferencia de cuadrados Vamos, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar un cuadrado del lado 3 ¿Cuál es el área? 3 por 3, es decir, 3 al cuadrado Bien, y le voy a quitar un cuadradito interior que mida 2, 2. ¿Por qué? ¿Cuánto es el área de esto? 2 por 2, 2 al cuadrado Lo quito, literalmente lo quito Lo resto, lo borro Ahora, el cuadrado original tiene nuevas dimensiones Esto es 3, esto es 3, pero esto que está acá es 3 menos 2, que es lo que borré recién y este que está acá también es 3 menos 2 Bien, perfecto. Ahora, si yo proyecto esto se quedan como dos rectangulitos, dos bordes Agarro este borde de acá y lo pego acá, ¿ok? Bien, perfecto Ahora, ¿qué dimensiones tiene esto? Bueno, este lado de acá es el que estaba acá abajo, o sea mide 3 menos 2, y este que se agregó acá es 2, que se le va a sumar a este por lo tanto, la nueva dimensión de esto es 2 más 3 o 3 más 2, y esta 3 menos 2 ¿Y cuál es el nuevo área de esto? Es un rectángulo lado por lado, o sea, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la base, que sería 3 más 2, multiplicando ¿a qué? A la altura, que sería 3 menos 2, y damas y caballeros acá tenemos demostrado que esto es igual